Muchas veces tenemos problemas a la hora de integrar a un nuevo gatico en nuestra familia multiespecie. Puede ser que ya tengamos un gatico dentro de la familia o un perrito. En nuestro caso, integramos a Draco el año pasado y en mi familia multiespecie ya se encontraba menta, una gatica ya de 5 años de edad. También vivía con nosotros, o vive con nosotros mejor, Canela, que es una cocker de apenas unos 6 meses mayor que Draco. Así que te voy a explicar en este video cómo nos fue con la integración de Draco a la familia multiespecie. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo video de Jueves Animal. Mi nombre es Juanpa Ruiz y como les contaba al principio del video, vamos a hablar sobre cómo hicimos la integración de Draco con Canela y Menta. Y bueno, algo bastante importante antes de adoptar a un animal, tanto un gato como un perro, debemos cerciorarnos y pensar bastante bien si tenemos los suficientes recursos, el suficiente tiempo, sobre todo el tiempo para poder cuidar a este nuevo integrante de la familia. Si vamos a estar al lado de él, si vamos a acompañarlo, si vamos a comprenderlo, si vamos a tener los recursos necesarios para poderle suplir todas estas necesidades básicas que cada uno de los animales tiene. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es este pensamiento de que sí podemos hacer la vida feliz o sí vamos a estar pendientes de este nuevo miembro de la familia. Y bueno, ese era nuestro caso también con Draco. Después de analizarlo, de pensarlo, nos tomamos alrededor de 3-4 meses desde el momento en que quisimos tener un gato, de traer un nuevo integrante a la familia. Y bueno, este tiempo que dejamos fue como para darnos cuenta si verdaderamente nosotros pues podríamos tener un nuevo integrante en la familia. También en cuenta el pensamiento o la opinión de todas las demás familias multispecies. Y bueno, más específicamente aquí vamos a hablar sobre Menta y Canela. Menta es una gatita ya de 5 años, ya es una gatita adulta. Ella tiene un comportamiento un poco, bueno, no es tan temperamental, pero sí es un poco más seria. Desde pequeñita no le gustaba mucho interactuar con otros animales, no le gustaba mucho jugar. Como que siempre era muy quisquillosa y quería jugar solamente cuando ella quisiera. Uno le intentaba hacer juego y ella como que lo esquivaba a uno, como que decía yo estoy en un mundo, yo estoy haciendo una cosa, yo voy para cierto lugar, en este momento no quiero jugar, no quiero compartir contigo. Bueno, pero todo esto de una forma bonita, ¿no? Pero sí, ella siempre desde muy chiquitica ha sido como de esta forma de ser. No es como tan intrépida, no es como tan de estar jugando cada rato, sino que va a su mundo, va a su ritmo. Entonces, pues bueno, le preguntamos a ella qué pensaba este nuevo integrante y pues ella decía que lo compartía, que estaba muy bien, que no había problema en que llegara un nuevo integrante más sabiendo que es de la misma especie. Y lo que sí nos recalcaba desde un inicio era que ella quería tener su espacio, que no quería que le invadieran los espacios a ella, que pudiera tener su misma tranquilidad. Era como los puntos de vista que ella tenía sobre la opinión de traer a Draco. Por otro lado, Canela, una cocker de apenas 6, 7 meses, pues es una cachorrita. Ella estaba súper contenta con la idea, quería que ella trajéramos al gato, quería jugar, quería compartir. Porque pues todas estas acciones no las podía o todos estos juegos no los podría hacer con Menta, ya que ella muchas veces se le acercaba para jugar con Menta y Menta le respondía como con un ignoro, como que le daba media vuelta o a veces pues la soplaba. No porque estuviera furiosa, porque estuviera molesta con la compañía de ella. Obviamente al principio cuando llegó Canela así siempre como que hubo también un proceso, mientras se adaptaba o mientras se integraban entre ellas dos, pero ya luego de unos meses ya Menta simplemente pues pasaba por el lado de ella, la abrazaba cuando ella quisiera y ya. Digamos que si Canela era la que tenía la iniciativa de ir a jugar con Menta, pues muchas veces o en la mayoría de veces Menta no le seguía el juego, le paraba y ya. Ella seguía por su camino y pues por otro lado Canela quedaba aburrida porque no podía jugar con Menta. Así que esa era una de las razones por las que Canela estaba demasiado interesada o entusiasmada con la llegada de un nuevo integrante, en este caso Draco, a la familia multiespecie. Obviamente al saber que íbamos a traer a un nuevo gatito, a un nuevo integrante en la familia, teníamos que averiguar, aunque bueno en este caso pues nosotros ya teníamos ciertos estudios o cierto conocimiento etológico, es necesario que el gatito que ya está dentro de la familia multiespecie no se vaya a sentir invadido o pues apartado con la llegada de un nuevo miembro de la familia. Así que bueno, queremos dejarles aquí qué es lo que debemos hacer a la hora de introducir a un nuevo gatito en nuestra familia multiespecie teniendo ya un gato dentro de la familia. Así que lo que debemos saber es que debemos respetar los espacios de cada gato o los espacios del gato que ya está en la familia multiespecie, es decir, no es que a buenas a primeras vamos a llegar con el gatito nuevo y lo vamos a meter en la misma habitación o vamos a dejarlo dormir en la misma cama del gato que ya estaba antes. No, cada uno tiene que tener su cama, cada uno tiene que tener su arenero, súper importante. Si tenemos dos gatos, debemos tener una arenera de más. ¿Esto por qué se hace? Porque los gatos son quisquillosos y ellos necesitan tener abundancia en su vida. Es así que también tenemos que preparar que cada uno tenga su plato, cada uno tenga sus dos vasijas por mínimo de agua. En este caso, si son dos gaticos, pues lo ideal es que, o sea, mínimo mínimo sean tres. O sea, lo aconsejable es que cada gatico tenga dos puentes de agua. Entonces, bueno, que cada gatico tenga su comedero aparte, que tenga su habitación aparte, su cama aparte y que tenga también sus juguetes aparte. Entonces, pues bueno, tenemos que tener todo esto listo como todas estas cosas necesarias que necesita cada gatico a la hora de introducirlo a nuestro hogar. Y algo muy importante aquí ya es que a la hora de traer al gatico nuevo debemos adecuarle una zona destinada a él. Puede ser un cuarto. De hecho, a Draco le destiné obviamente pues mi habitación. Lo que hicimos fue aislarlo, por así decirlo, durante unos días dentro de mi habitación. Él no debe salir de la habitación, no se debe invadirle el espacio a mente. Entonces, pues ella toda una vida, toda la vida de ella, cinco años, ha vivido siempre pues en toda la casa. No podemos llegar y soltar a Draco y que vaya ocupando por todo lado, vaya brincando por todo lado, vaya rasguñando por todo lado porque pues Menta se va a sentir bastante invadida y podría haber o generar cierto choque. No estoy diciendo que esto le pase a todos los gatos. De hecho, hay algunos gatos que socializan muy fácil e interactúan muy fácil con los gaticos. Pero bueno, lógicamente está bien visto es esto. Encerrar al gatico nuevo en una habitación donde obviamente tenga todo, todo, todo lo indispensable para él. Entonces vamos a tener a disposición la alimentación, o sea, los platos, el bebedero, la arena, obviamente los juguetes con los que vamos a jugar y lo vamos a tener aquí aislado con las puertas cerradas. Las puertas tienen siempre una rendija en la parte de abajo que es donde se va a permitir el flujo de aire y donde va a pasar los olores de cada gato. Entonces lo ideal es que en este caso el gato que ya vivía antes en la familia multiespecie, en este caso pues Menta, pues vaya a estar afuera de la casa, fuera de la habitación y pues pueda oler de a poquitos esa nueva presencia o ese nuevo ser o animal que está viviendo ahora en el hogar. Y así al pasar los días el gatico que está afuera va a ir aceptando el aroma o se va a ir como impregnando el aroma también o conociendo el aroma del nuevo integrante de la familia. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar los jugueticos de cada uno, vamos a intercambiar un bebedero o un plato de comida. Esto es muy bueno tanto para el gato que está recién llegado a la familia como para el gato que ya pertenecía a la familia multiespecie. También podemos intercambiar arenera, muchas veces hay unos gatos que a la primera como que se montan a la arenera del otro gatico y pues hacen sus necesidades de una vez o hay otros que simplemente la olfatean y ya, como que dicen hasta ahí, yo todavía no voy a utilizar eso, eso es la arenera del otro gato, eso no es mi arenera así que yo no la utilizo. Esto es súper importante hacerlo porque así se van a familiarizar y van a tener el aroma del otro gatico mucho más cerca. Si interactuamos con un juego van a estar jugando, van a estar interactuando y pues esto les permite como acercarse o hacerse un poco más propio o más familiar el aroma del otro gatico. Miren quién llegó aquí y ya están hablando de mí, de mi historia. Saluda la cámara, ¿no? Bueno, vete. Bueno, espérame, me concentro de nuevo. Y bueno, yo no les puedo decir aquí cuánto tiempo es necesario o durante cuánto tiempo es necesario hacer este ejercicio porque pues no se sabe, eso es dependiendo de cada gato. Ya cuando veamos que les es normal como el intercambio de juguetes, el intercambio de bebederos o de la arena y el gatito de afuera ya se está acercando, se está interesando más en estar más cerca al gato que está encerrado, lo que vamos a hacer es colocarles el plato de la comida cerca a la puerta. Es decir, que tanto el gatito que está encerrado en la habitación tenga su comedero cerca a la puerta y el gatito que está fuera de la habitación tenga también su platico cerca a la puerta. ¿Esto por qué se hace? Porque los gatos son, como les decía antes, muy territoriales y se expresa bastante también a la hora de comer. Ellos siempre están comiendo y están pendientes de que nada esté por ahí, que nada les vaya a hacer daño, que nada pues los vaya a atacar. Esto pues obviamente pensando o viene de sus comportamientos ancestrales. Entonces pues por eso ellos están como muy pendientes a la hora de comer y si logramos que ellos coman muy cerca al mismo tiempo, pues es un buen indicio porque ya vamos a ver cierta confianza entre los dos gatos. Ya vamos a ver que se pueden acercar sin problema, que no van a estar gruñendo mientras estén uno cerca al otro. Y bueno, si te está gustando este video no olvides suscribirte haciendo clic en el botoncito que aparece aquí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ningún video más. Y bueno, tuve que hacer un pequeño corte mientras estaba haciendo el video, ya se me hizo tarde. Bueno, ya prácticamente de noche se ha cambiado totalmente la luz, pero bueno, teníamos que hacer algo súper urgente de patitas holísticas. Y bueno, ahora sí prosigo con el video. ¿Dónde lo habíamos dejado? Espero retomar bien donde estábamos. Si no, pues bueno, ahí haré una pequeña modificación. Sigue el paso más importante que es cuando vamos a juntarlos. El momento de abrir la puerta para que ellos se puedan conocer físicamente se da cuando vemos que ya hay bastante actividad o tratan de haber interacción por medio de abajo de la puerta, ya sea por medio de maullidos ahí entre los dos o que estén olfateando debajo de la puerta, como que ya veamos esas ganas, sí, como esas ganas que tienen ellos de encontrarse. Entonces, en ese momento vamos a abrir la puerta. No va a ser por mucho tiempo prolongado que los vamos a dejar ahí juntos, sino simplemente vamos a ver qué tal se comportan entre ellos. Si vemos que se comportan muy bien entre ellos, si de pronto pueden empezar a jugar de una vez, pueden de pronto... Obviamente el gatito que está dentro de la habitación, pues salir a la casa va a ser un mundo nuevo porque pues no conoce nada de eso, entonces puede estar explorando, mirando ciertos lugares y pues el otro gatito puede estar ahí pendiente. Importante ver si vemos aquí un síntoma de agresión, ya es tanto de uno como el otro gatito, pues de inmediato retirarlos y apartarlos otra vez uno en la habitación y el otro pues por fuera de esta. Así lo seguiremos haciendo hasta que veamos que no haya ningún tipo de agresión. Si al principio, si en el primer paso de abrir la puerta vemos que no hay agresión, pues ya se puede ir paulatinamente con espacios más prolongados ir dejando la puerta abierta y pues ya después definitivamente así. Y si no es así, entonces vamos a esperar a que estos episodios de agresión pues vayan disminuyendo, pero todo así, como uno encerrado en el cuarto o en la habitación y el otro por fuera mientras se van compaginando. Y bueno, esto es lo que nos muestra la etología de lo que debemos hacer cuando incorporamos a un gatito nuevo a nuestra familia multiespecie. ¿Con Draco qué hicimos? Al principio hicimos este mismo procedimiento, obviamente con canela. Canela fue muy efusiva. Desde que llegamos y traíamos a Draco en el guacal súper chiquitico, canela era encima de él. Él rasguñaba el guacal, como que quería que lo sacáramos ya, que ella quería comérselo a veces. Porque ella siempre hace lo mismo, siempre hace comérselo a veces. Dejamos instalado a Draco aquí en la habitación, le abrimos el guacal y canela estaba ahí al pie de la puerta, quería entrar a la habitación. Entonces pues dijimos, bueno, dejémoslo entrar a ver qué cara le hace. Draco venía a una fundación donde escuchaba perros, sino que solamente los escuchaba. Creo que no alcanzaba a verlos en el sitio donde estaba dedicado, no podía verlos. Entonces pues Draco ya venía familiarizado a estar con perritos. Y al momento de abrirle la puerta a Canela, pues lo que hicieron fue olfatearse un poco nariz con nariz. Y Canela pues bueno, estaba bastante efusiva. Estaba en ese momento en que quiere estar brincando de un lado a otro. Entonces pues lo que decidimos hacer mejor fue sacarla. Ya que quería subirse a la cama que era donde estaba Draco. Y pues bueno, ahí sí ya vimos que Draco se estaba incomodando un poquito. Entonces lo mejor fue apartarlos. Pero de ahí para adelante, el proceso de adaptación entre ellos fue muy fácil. Dejamos entrar a Canela aquí a la habitación que era donde estaba Draco. Y de un momento a otro no nos dimos cuenta cómo fue. Y ya empezaron a jugar. Ya estaba uno encima del otro, mordisqueándolo. Canela lamiendo a Draco, Draco lamiendo a Canela y rasguñándola. Bueno, rasguñándola no, sino masajeándola. Le agarraban los cachetes, le agarraban las orejas, la mordida. Pero todo se veía que era un juego. No era nada de peleas ni de brusquedad, sino simplemente era un juego. Estaban ahí pasando un muy buen rato de amigos, de buenos primos. Así ha sido durante todo este tiempo que hemos tenido a Draco. Canela y Draco se la pasan de arriba para abajo, juegan. Uno está pendiente del otro. Y bueno, es muy bonito verlos interactuar entre los dos porque se las llevan bastante bien. Por otro lado, con Menta fue un poquito complicado. Porque hicimos el procedimiento que les dijimos antes de la antología. Pero nos damos cuenta que Menta, pues teniendo en cuenta cómo es la personalidad de ella, podía estar mirando a Draco a la distancia, no decirle nada. Pero al momento en que se le iba a acercar, ella ya gruñe. Entramos aquí a ver que lo que ella nos comunicaba por medio de la comunicación telepática era verdad. Ella no estaba en contra de que llegara un nuevo animal aquí a la casa. No estaba en contra de que fuera un gato. Pero sí verdaderamente ella siente que no quiere que nadie le invada su espacio, que nadie se le acerque ni la moleste. Porque bueno, un cachorrito, ya sea tanto perro, ya sea gato como Draco, pues siempre son bastante inquietos que brinque para allá, que en cualquier momento quiere estar jugando, que en un momento a otro quiere acercarse. Porque obviamente la curiosidad de estar al lado de otro gato, pues es grandísima para Draco. Entonces él es siempre acercarse a la Menta, pero Menta no se deja. Menta como que siempre le da... Últimamente obviamente ya se acercan mucho más, pero antes era como cosa de un metro. Menta ya le estaba soplando, ya le estaba marcando como su espacio de su entorno, de que no quería que se acercara. Y eso ha ido pasando paulatinamente. Ya hoy en día pueden dormir en la cama de mi hermana, que es donde duerme Menta. Draco se va ya a las tardes, algunas tardes va allá y duermen las dos juntos en la cama. Pero no llegan al punto de jugar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta en que no todos los gatos, no todos los perros, ya sabemos que todos los animales tenemos personalidades distintas, una forma de ser distinto a los demás. Entonces no podemos forzar de pronto al querer nosotros como humanos, pues nosotros quisiéramos que Menta y Draco interactuaran más, jugaran más, compartieran mucho más tiempo, así como lo hace Draco con Canela. Pero esto no es así, pues nosotros debemos entenderlo también, debemos entender que esa es la personalidad de Menta. Menta no quiere estar en este momento jugando, no quiere estar en este momento como compartiendo, de pronto con más cercanía con otro animal. Todo esto lo tenemos que tener muy, muy en claro y no forzar esa interacción de pronto de que, bueno, vamos a juntarlos para que jueguen, a ver si de pronto así ya después se empiezan a jugar más. No, eso debe ser un proceso paulatino. Y pues creemos que ese debe ser el mensaje de este video, debemos entender que cada individuo, cada animal es un individuo aparte, tiene una forma de pensar diferente a los demás animales. Entonces, ponemos el mismo ejemplo, pues desde la perspectiva humana. No todos los humanos somos iguales, todos somos distintos. Entonces debemos entender las acciones que ellos hagan, los comportamientos que ellos hagan y obviamente saber manejar esto. Si nosotros sabemos que Menta no le gusta pasar tanto tiempo con Draco, lo que nosotros hacemos o intentamos hacer siempre es que Menta tenga su espacio, que Draco no vaya a invadirla, no vaya allá a presionarla, no vaya a estar encima de ella, sino que tratamos de que tenga su propio espacio Menta ella sola. Y cuando están juntos siempre debemos estar pendientes, siempre intentamos de que haya una persona, un animal humano, hay pendiente entre ellos dos porque pues Draco es muy inquieto y él quiere ir a jugar, él quiere estar allá al lado de Menta. Yo creo que él quiere dormirse, runcharse con Menta. O sea, sería yo creo que es el sueño de Draco, poder jugar con Menta. Pero pues hasta ese momento, y creo, y pues Menta también como que me lo dice, que es que cuando Draco baje sus niveles de esta ansiedad, de esta hiperactividad que tiene de todo adolescente, lo va a dejar acercar mucho más. Entonces pues bueno, todo es un proceso. Y bueno, esta ha sido nuestra experiencia con la inclusión de Draco a nuestra familia multiespecie. Espero les haya gustado este video, si tienen dudas, comentarios, de pronto también si están pensando introducir a un nuevo animal a la familia multiespecie y tienen alguna inquietud o algo, nos escriben aquí en la cajita comentarios, nosotros estaremos bastante pendientes. Y los esperamos en nuestras redes sociales como arroba patitas holísticas o en nuestro álbum virtual viajero como arroba stepihuanta. Si te gustó este video, déjanos un like y nos vemos en el siguiente video de Jueves Animal. ¡Gracias!